La térmica Kulturama y el Centro Cultural Generación del 27 comienzan su viaje por la provincia de Málaga con la primera parada en Coim. El diputado de Cultura, Víctor González, presentó ayer la programación cultural que el ente supramunicipal desarrollará en la comarca durante los próximos meses con la intención de que la cultura no se limite a la capital, sino que se extienda a toda la provincia. Es la hora de la cultura, pero no solamente es la hora de la cultura porque Coim de por sí es cultura, es la hora de la inversión en cultura y de convertirla efectivamente a Coim en el epicentro de la comarca del Guadalhorce por mirtos propios, por infraestructura, porque el alcalde se merece eso y mucho más, porque trabaja como nadie por sus ciudadanos y porque la Diputación tiene un programa ambicioso en materia cultural y educativa y consideramos y creemos que con el patrimonio que tienes aquí, alcalde, con las ideas que tienes aquí, nosotros tenemos la obligación, la bendita obligación de trabajar de tu mano. Así que Coim será noticia en los próximos meses por muchos motivos, pero no lo será en la comarca, superará los límites de nuestra provincia, lo tengo cada vez más claro. Coim será uno de los principales municipios que albergará las actividades de la térmica enfocadas a todos los públicos. Las primeras propuestas serán un taller de diseño gráfico el 30 de marzo, microteatro el 1 de abril y el día 7 del mismo mes el taller fotografía-lomografía. La programación continuará con teatro para mayores, ceremonia del té, cuentos en miniatura, arte-terapia y painting en inglés. También se han organizado exposiciones como Málaga, territorio, visual apertura en mayo y Barbie, la historia de la moda prevista para la noche al raso. Coim tiene que volver a ser ese referente cultural que fue en los años 80, 90 y que gracias y de la mano del diputado provincial, de mi querido amigo Visto, muy comprometido a llevar adelante esa tarea en Coim. Por lo tanto, tenemos una legislatura preciosa, maravillosa, para poder acometer. Tenemos que, naturalmente, poner blanco sobre negro en la estructura del espacio técnico fallido, que está ahí y que lleva desde el 2010, que por parte del Partido Socialista que gobernaba en aquella época no fue capaz de sacar adelante y que tenemos que tomar una decisión, naturalmente. Esa obra de infraestructura está paralizada y de la mano de la diputación y del diputado de Cultura vamos a abordarlo y vamos a intentar buscarle una salida y un enfoque a esa infraestructura que está medio construida. Por otra parte, el Centro Cultural Generación del 27 ha programado una masterclass de guitarra clásica de Javier Chamizo bajo el título Hispania Poética versus 2027, enmarcada dentro del ciclo Son de Primavera, será el 22 de abril en el convento. Que el equipo de Elías Bendodo y su diputado también entienda que todas las actividades culturales que han tenido tanto éxito en la capital se extiendan a la provincia, yo creo que es algo muy de reconocer, muy de agradecer y creo que va a ser un acierto. La provincia está ávida de actividades culturales, pero yo creo, Víctor, que va a ser fácil que esa capitalidad, que el liderazgo en cultura se asiente en Coim.